A continuación, tentaciones Caracol Internacional Este programa es familiar, debe ser visto en compañía de adultos Caracol Internacional Gracias a tus excelentes oficios, Luis Menona no ha podido separar el matrimonio Divina señora, te dignaste a hablarle a este tu humilde servidor Por supuesto, un ángel tan dedicado como tú merece no solo mi palabra Sino un reconocimiento material a su incansable labor ¿Un reconocimiento material? El altísimo yo estuvimos revisando anoche tu expediente Y descubrimos que desde que te impusimos las alas de ángel Nunca te hemos vuelto a premiar No tienen por qué hacerlo, divina señora Yo soy un humilde ángel y cumplidor de mi deber Es en el cumplimiento de los deberes cotidianos Donde se conocen los verdaderos santos, Serafín Y déjame decirte que tú eres uno de los más virtuosos Por eso decidimos darte este pequeño obsequio Espero que te sirva de estímulo para seguir adelante con tu abnegada tarea Estos chocolates los preparé personalmente para ti Divina señora Yo no sé qué decir para agradecerte En ese caso no digas nada Y disfruta tu regalo celestial, que bien merecido te lo tienes No pienso tocarlos Los voy a guardar para siempre como un recuerdo Si no los pruebas pensaré que me estás despreciando No, no, no Ni en sueños, divina señora Yo sería incapaz de despreciarte Ahora anda Es hora de iniciar tus labores Tienes toda la razón Serafín al ataque Pobre Badracio Cayó redondito en mi trampa Tranquila Cami, tú sigue durmiendo Que voy a llenar estos cupones a ver si nos ganamos un crucero por el Caribe Ay, llenar esos cupones es una perdera de tiempo Rafa, nadie se gana nunca sus premios Ay Cami, pero no seas negativa Piensa en que sí nos vamos a ganar ese crucero por el Caribe Está bien, nos vamos a ganar ese crucero por el Caribe Así se habla Buenos días Camilita Tu ángel de la guarda está muy contento esta mañana Si quieres puedes seguir durmiendo Yo me encargo de velar tu sueño mientras disfruto de un chocolate celestial Aunque no lo creas Camilita Estos chocolates los preparó la Divina Señora especialmente para mí Yo tengo un diablo en mí Camilita 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 Nunca me había dado cuenta de que tuvieras tantos encantos Camilita está muy bonita, ¿cierto Serafín? Mucho más que bonita Está encantadora Espectacular Dentadora Y yo no le gusto ni un poquitito ¿Usted? Claro que me gusta Es más, me fascina Mirar y no tocar, Serafín Mirar y no tocar ¿Para dónde va? No sea maldita, Luz Bueno Mire que no muero de ganas de eso Ya habrá tiempo para eso, Serafín Le prometo que si me ayuda un poquitico Tendremos de eso para toda la eternidad ¿Toda la eternidad? ¿Para eso? Si me colabora en mi plan Claro que sí Bueno, ¿y cuál es su plan? Es muy sencillo Nos vamos a encarnar Usted se encarga de seducir a Camilita Mientras yo hago lo mismo con Rafael ¿Usted quiere que yo ofre mi carne para seducir a Camilita? ¿Le da miedo hacerlo? Claro que no A mí no me da miedo nada Muy bien Entonces manos a la obra Dios mío Dios mío ¿Qué estoy diciendo? Yo no puedo seducir a Camilita Perdóname Perdóname Tengo que hacer algo Se le está pasando el efecto del chocolate ¿Qué pasó? No, no, nada ¿Qué por qué no se come un chocolate de los que le regaló su patrona? Esos chocolates se ve que son muy buenos para la voluntad ¿Qué le pasó? Los chocolates de la adivina señora son mi salvación Ay, la pérdida Yo te trato de engañarme Vale retro, satán Pero... No, pero nada Usted es una demonia muy mala Muy mala y muy tentadora Yo tengo un diablo en mí Tentadora Tentadachísima Tranquila, se lo explico La idea me parece tentadora Pero si vas a esperar que tu marido se gane un concurso para llevarte al Caribe Creo que vas a llegar a vieja sin lograrlo Ay, tía, Rafael, pues Mira, si realmente el cafre ese quisiera llevarte a un crucero Estaría trabajando para pagarlo, como cualquier hijo de vecino Pues sí, yo tengo que reconocer que es bastante difícil que se gane el concurso ¿Difícil? Yo diría que imposible Tú sabes muy bien que esos concursos no se los gana nadie ¡Cami! ¡Cami! Uno de los cupones que mandé para el concurso salió ganador ¿Qué? Que ganamos un crucero por el Caribe, Cami Ganamos un crucero por el Caribe ¿Estás seguro, Rafa, que el cupón ganador era el tuyo? Cami, si no me crees, puedes preguntarle a Frigo Él me ayudó a confirmar los cupones en el periódico Es verdad, Camila, el cupón de Rafa es el cupón ganador ¿Y por qué no vienen a traerles el premio? Buenas noches, la familia Rodríguez Somos nosotros Permítame presentarnos Mi compañero es Ángel Galán Y yo soy Lucy Fernández Somos los representantes del concurso Viaje al Caribe Con solamente llenar un cupón Espero que sepan disculpar nuestra demora Pero pensamos que la entrega del premio Era una ocasión digna de celebrarse Con, bueno, la mejor champaña disponible en el mercado Entonces, era verdad Mi papá sí se ganó el premio por el Caribe Pero claro que es verdad Es más, en este sobre Se encuentran los pasajes Los cheques viajeros Y todo lo necesario Para que este crucero sea una experiencia inolvidable Creo que llegó el momento de brindar con champaña No quiero brindar el frío Bueno, brindo por el crucero en el Caribe ¡Por el crucero en el Caribe! Y yo brindo por esta feliz pareja Y por todas las parejas que en el mundo han sido ¡Salud! Un momentico Un momentico que todavía no he terminado con mi brindis Y brindo por los placeres de la carne Y por los placeres mundanos Y por el demonio Que es el verdadero creador de todos ellos ¡Selvie! ¡La está embarrando! ¿Quién? ¡Dios mío! ¡Yo no puedo brindar por el demonio! ¡Yo soy un ángel! ¿Qué? Les ruego que disculpen a mi compañero Él es muy religioso Y a veces sufre de crisis Disculpen Comámonos un chocolatito Para que nos distensionemos A ver la boquita Eso, muy bien Gracias Vámonos de aquí, frío Está visto que esta celebración es solo para adultos Tienes razón Veo un demonio Veo un demonio Que nos está tentando ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Quiero morir! ¡Mándame la muerte! ¡Yo me diablo en mí! Quiero morir Celebrando que estoy vivo Quiero morir Celebrando Que uno no puede perder un instante Lamentándose por lo que ha hecho Sino por lo que ha dejado de hacer ¡Salud! ¡Este tipo está medio loco! Bueno ¿Y qué importa un poquito de locura? Uno no siempre se gana un crucero por el caribe ¿Sabes qué? Tienes razón, Cami Vamos a echar la queso por la ventana Parece que los chocolaticos les están haciendo efecto Tenemos que disfrutar de la vida hasta el último minuto Pongamos un poquito de música a una fiesta Sin baile no es fiesta Muy bien, sí, claro Muy bien Muy bien ¿Han bailado? Usted es un invento ¡La está embarrando! Yo no sé qué me pasó, Luz Verona Pero le prometo que no me vuelve a suceder Pues más le vale Porque a la hora de comer uno de esos ¿Sabe qué? Se puede olvidar de eso ¡Ah, no! ¡Ah, no! Usted me dijo que íbamos a tener toda la eternidad para esa Y usted me prometió Que iba a seducir a Camila Mientras yo hacía lo mismo con Rafael ¿Sabe qué, niña? Yo creo que esa pareja tiene algo que ver con el patas ¡Ay, mi nero! ¡Vaya de decir babosadas! Y mejor vámonos a dormir Pero tu papá y tu mamá pueden estar en peligro Creo que mi papá y mi mamá Ya están suficientemente grandecitos Como para que nosotros tengamos que cuidarnos Yo no estaría tan segura, niña Ay, mi nero Mejor vámonos a dormir Que mañana tenemos que despertarnos muy temprano Tienes razón ¡Asco! Muy bien, muy bien A ver, ¿quién piensa en dormir? Nadie La fiesta, pero se empieza Bueno, bueno Vamos a oír más música Muy bien Disfrutar Disfrutar hasta el último instante de la vida Sí, hay que gozarla Usted no te da inconveniente que yo baile con su esposa, ¿no? Pero claro que no ¡Claro que no! Don Rafael ¿Será que usted me puede acompañar a la cocina mientras ellos bailan? Por supuesto que sí, vamos Nunca le han dicho que usted es un excelente bailarín ¿Y a usted? ¿Nunca le han dicho que es una mujer hermosísima? Usted sí es un verdadero hombre No como Ángel Él es muy caballeroso, pero no sé, le falta algo Sí, algo como que... Ay, no sé Yo pienso que los verdaderos hombres no tienen que ser tan delicados Tienen que ser más fuertes y enérgicos Ay, sus músculos están muy, pero muy bien formados Sí, sí, es que yo siempre he hecho deporte, ¿no? Entonces sí, los tengo muy bien desarrollados ¿Puedo tocar? Claro que puede tocarlo Es más, está autorizada para hacer conmigo lo que quiera Ay, qué músculos tan grandes y tan fuertes Este tonto ya es mío ¿Qué dice? Nada Él decía que... Ay, que me encantaría que un hombre tan guapo como usted fuera mío Una mujer tan bella como usted, Camilita Merece un hombre que sepa apreciarla ¿Le parece? No solo me parece, Camila Si usted quiere, yo puedo demostrarle cómo se comporta un verdadero caballero ¿Cómo se comporta un verdadero caballero? Ah, si usted me deja acompañarla a ese crucero por el Caribe Le garantizo una demostración completa Ay, usted se está olvidando que yo soy una mujer casada Ah, sí, sí, cómo no Una mujer casada con un hombre que no la merece Ay, un momentico, yo sé que Rafael no es exactamente un caballero Pero también sé que me ama Cómo no, cómo no, la ama La ama tanto que a primera oportunidad Se escapó con Lucy para la cosita ¿Usted cree que Rafael y ella están? Están, están, están Le aseguro que están en pleno idilio Y entonces, Marta, yo mato a Rafael Rodríguez ¿Pero y por qué? ¿No tiene que matar a nadie? ¿Por qué no le paga con la misma moneda? En este momento, Camila se debe estar divirtiendo en los brazos de Ángel Galán Ah, sí, entonces voy a coger mi cuchillo Y la voy a despespuesar Ay, no seas tan anticuado A puertas del siglo XXI los problemas no se resuelven de esa manera Ah, sí, entonces porque estamos a puertas del siglo XXI Tengo que dejar que me ponga los cachos y no hacer nada No, claro que no Pero en vez de matarle e ir a la cárcel ¿No crees que deberías hacer lo mismo? ¿Sabe que sí? Tienen toda la razón Muy bien Entonces, este es mi plan El plan es este Usted entra a la cocina Sorprende a Lucy y a Rafael Le arma un escándalo por ponerle los cachos y lo echa de la casa ¿Y me quedo solo? Sí, 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 sí Solaro, cuando usted le eche a su marido va a quedar libre Libre Para venir conmigo en ese crucero por el Caribe ¿Y qué tal si entro a la cocina y descubro que no está pasando nada? No, 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 no se te ocurre Va a estar pasando y mucho Conozco muy bien a Lucy Y sé que le encantan los hombres bruscos, vulgares y llenos de musculos ¿Cómo, Rafael? Conozco perfectamente a Ángel Galán A él le encantan las mujeres tiernas, inocentes y con caritas de yo no fui ¿Como Camila? Exactamente, como Camila No creas que sí, ellos están vivirtiendo en la sala Nosotros deberíamos hacer lo mismo ¡Eso es como Rafael Rodríguez! Camila, esto no es lo que tú te imaginas Yo no me imagino nada, yo vi lo que estaba pasando ¿Pero si yo? Nada de pelos me haces el favor de salir de mi casa inmediatamente Te llevas a tu amiguita ¡Ajá! A propósito, ¿qué estabas haciendo tú en la sala con tu amiguito? Eso es increíble, Rafael Ni qué horas que voy a admitir que dudes de mí Mamá, ¿quieres decirme qué es lo que está pasando aquí? Que este matrimonio se acabó Tu papá se va de la casa ¡Saluda a mí mismo! Logré destruir el matrimonio de los Rodríguez Mi maldad no tiene límites En una noche logré lo que el Vajísimo y Luz Menor No hayan logrado en cuatro años ¡Qué maravilla, qué maravilla! Pongo al Altísimo como testigo De que voy a ser el diablo más malvado del universo Dios mío ¿Pero yo qué estoy diciendo? Yo no puedo ser un diablo ¡Yo soy un ángel! Era un ángel, Batracio Pero ahora que me ayudó a ganar la apuesta Se convirtió en un diablito Yo no puedo haberme convertido en un demonio, no Mire, Luz Menor, aquí tiene que haber un error No hay ningún error, Batracio Los ángelitos no se visten con cachitos como usted ¿Cómo lo hizo, Luz Menor? ¿Cómo lo hizo? ¿Recuerda los chocolates que les regalé? Usted se hizo pasar por la divina señora Para darme unos chocolates encantados Tiene que reconocer que fue un truco brillante Acompáñeme para que vea los resultados Ay, no, papá, no te vayas, no te vayas ¡No! ¡Te voy! No, papá, por favor, quédate en la casa, por favor No trates de convencerme, Pilarica Me largo de esta casa para siempre Se fija, sapito Ahora sí tenemos toda la eternidad para eso ¡Yo no quiero eso! Yo lo único que quiero es un milagro Para que el matrimonio de Rafa y Camilita no se acabe Cuando usted era un ángelito No podía hacer milagros Ahora que es un diablito, así que menos No, pero es que yo no quiero ser un demonio ni un diablo Yo quiero ser un ángel Yo quiero, yo quiero mi túnica Yo quiero mis alitas Mis alitas, mis alitas Yo quiero mis alitas Ay, ¿qué le pasa, sapito? Usted sabe muy bien lo que me pasa Perdí la apuesta ¿Qué, qué? Ay, Cami Te quiero tanto Ay, yo también Pero vamos que no se enfríe el desayuno Por favor, mi amor No entiendo Entonces yo no perdí la apuesta Ni soy un demonio Parece que esta mañana se levantó más bobo que nunca ¿Esta mañana? Son las siete de la mañana, Serafín Entonces todo fue un sueño Mejor dicho, una pesadilla No le entiendo ni una sola palabra Yo sí entiendo muy bien Divina señora No me puedes ocultar ni siquiera tus pesadillas, Serafín Y la que acabas de tener No me gustó para nada Divina señora, yo... Hay cosas que no se pueden decir ni siquiera en sueños El Altísimo te espera en el cielo Para que le expliques un par de cosas Sí, sí Serafín ¡Gracias!